Y esa es la razón para que nos manejamos. Haciendo yoga de escritorio, se hace muy profundo y se hace en pie. Vamos entonces a rotar cuatro veces la cabeza, inhalando por la derecha, exhalando por la izquierda, segunda vez, tercera vez, vamos a hacerlo hasta otra vez. Vamos a hacerlo, al centro, al centro. La rotación es así, amigos. Estás aquí y vamos a hacerlo ahora por la izquierda. Inhala. Hasta aquí estuve inhalando. Lo que hago es como que retengo y luego exhalo. Inhalo. Exhalo. 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 Suave. Eso. Normalmente, cuando está mucho tiempo la computadora, no andamos trabajando, necesitamos que la reclase, la reclase, los niños salieron echando agua. Salimos de eso. Lo quiero ver en los brazos y sobre todo voy haciendo esto en grupete. Pero, ¿sabes? ¿Bien? Entonces tenemos la esquina en arriba y saliendo hacia arriba. En la derecha, primero hacia abajo, primero, mentón, abajo, otro, luego suelta, 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 suelta. Luego, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda. Gracias. Gracias.